Música Gracias por estar con nosotros Un agradecimiento a la CEPAL al maestro Hugo Beteta que nos acompaña aquí, con su apoyo. Hoy vamos a tener una conferencia que la hemos titulado La aportación del pensamiento sempalino. Y nuestro ponente es Pablo Llanes, economista y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM. Durante más de 20 años se desempeñó en el servicio público, en diversos cargos, en el campo de la política social, tanto en el Instituto Nacional Indigenista, 1992-1997, como en el Gobierno del Distrito Federal, 1998-2012, entre otros cargos, destacan haber sido Director General de Equidad y Desarrollo Social y Fundador y Director General del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. Actualmente es Coordinador de Investigaciones de la Sede Subregional de la Cepal para México, Centroamérica y el Caribe, y anteriormente se desempeñó como Jefe de la Unidad de Desarrollo Social en la misma institución. Ha sido ponente nacional e internacional en múltiples conferencias. Ha publicado diversos artículos sobre política social, derechos humanos, derechos indígenas, cuestiones urbanas, evaluación de políticas públicas, y coordinado cuatro libros sobre ciudad, pueblos indígenas y diversidad cultural. Muchas gracias, nos da mucho gusto estar aquí. La Secretaría Ejecutiva de la Cepal había sido invitada a esta actividad, desgraciadamente no pudo asistir por muchos compromisos, además está en Santiago de Chile, y además también aquí nos acompaña el director de la Sede Subregional de la Cepal, Hugo Beteta. Quisiéramos nosotros establecer un diálogo con ustedes respecto al tipo de reflexiones que estamos construyendo en este momento desde la Cepal para la interpretación de un mundo crecientemente interrelacionado y crecientemente complejo. Es decir, el primer mensaje es que el pensamiento de la Cepal no es sólo un conjunto de puntos de partida doctrinarios, sino un conjunto de herramientas inmediatas para interpretar la realidad. No se trata sólo de quedarse con lo que se dijo hace 30, 40 o 50 años, sino un proceso de actualización del pensamiento estructuralista que ha caracterizado a la Cepal, abrevando y en diálogo con las diversas interpretaciones, corrientes de pensamiento, para poder construir desde la región un pensamiento propio para la región y desde ahí participar en los debates mundiales. Es bien sabido que uno de los componentes centrales del desarrollo es la capacidad de autodeterminación, la capacidad de tomar decisiones, y esto va acompañado de la capacidad de pensar con cabeza propia. En un momento en el cual la disciplina económica ha vivido un periodo muy largo de dogmatización, de sectarización, de pretensión de construirse como pensamiento único y además de considerar que dentro de la disciplina sólo hay una corriente atendible, la Cepal plantea la necesidad de introducir una visión heterodoxa en el análisis de las problemáticas económicas y sociales contemporáneas porque asumimos que las ideas dominantes de lo que se llama el business as usual han sido profundamente lastimadas, no necesariamente las políticas en las cuales se han basado, que esas políticas siguen siendo las políticas que continúan predominantes. Entonces de la Cepal hay un esfuerzo por llamar a la región de América Latina a pensar y debatir con una mirada de largo aliento, con una mirada que atiende los grandes problemas estructurales, que trata de situar la propuesta de desarrollo de la Cepal que resumimos en la idea de construcción del cambio estructural progresivo y queremos agregar la idea de progresivo, no todo cambio estructural es progresivo, un cambio estructural que genere igualdad basada fundamentalmente en el empleo con derechos y que atienda el gran desafío de la sostenibilidad y que hoy cambio estructural que no produzca igualdad, cambio estructural que no sea ambientalmente sostenible no es un cambio estructural deseable, no es el anhelo que tenemos. Podríamos resumir que desde la Cepal planteamos cómo construir este cambio estructural progresivo que nos permita avanzar hacia sociedades ricas en derechos, altas en igualdad y bajas en carbono. La gran pregunta es cómo lograr articular los tres grandes pilares del desarrollo, el económico, el social y el ambiental, en una lógica virtuosa, interdependiente, co-realizable. Digamos que en ese momento estamos, en el momento de pensar qué es la propuesta de desarrollo estructuralista en el siglo XXI y en las condiciones de una muy profunda crisis de la cual la economía mundial no ha terminado de salir y en donde parece que las viejas respuestas cada vez son más limitadas frente a las nuevas preguntas. Y en ese sentido queremos contribuir a un debate franco, abierto, a fondo sobre las nuevas perspectivas del desarrollo de la región. En ese sentido partimos de que hay una tendencia a la disminución del crecimiento que es una tendencia de largo plazo. No estamos hablando de una tendencia en la cual el crecimiento económico ha venido disminuyendo en la región como producto de recientes y graves acontecimientos, sino que desde el año 79, 79, se tuvo el pico de la tasa de crecimiento de la economía de la región y desde esa fecha para acá hemos tenido una tendencia declinante y una tendencia desde el 99 en los últimos 15 años a ubicar a la región en torno al 2%. Las cifras en la medida que se vayan actualizando van a ser cada vez más negativas porque sabemos que la región tuvo un periodo de crecimiento económico sostenido fundamentalmente en América del Sur con base en el superciclo de las materias primas pero ahorita esas economías que habían elevado los promedios son economías que van a reducir los promedios como es el caso muy señaladamente del Brasil, pero no solo. Entonces tenemos una tendencia a que desde el año 80, por cierto que es el año en que empieza a construirse el nuevo régimen y modelo de acumulación en la región, la tendencia de la región a pesar de que haya habido ciclos y años buenos ha sido hacia la disminución del crecimiento. Por otro lado, la región se caracteriza por la existencia de grandes brechas estructurales que siguen persistiendo. Por así decirlo brevemente, la región en los momentos de vacas gordas no hizo la tarea fundamental de transformación del tejido de entramado productivo. Hoy se ve muy claramente en el caso de América del Sur que una vez pasado el superciclo de los altos precios de las materias primas los países entran en una situación extraordinariamente complicada pero también podríamos decirlo de que México no aprovechó suficientemente el largo periodo de altos precios del petróleo, por ejemplo. México tuvo precios del petróleo muy altos, tuvimos unos ingresos excepcionales durante varios años y pues esto se distribuye en un crecimiento del gasto público descentralizado fundamentalmente a estados y municipios pero no se constituyó en un pivote de recursos extraordinarios para un proceso de transformación productiva. Entonces la brecha de productividad de la región respecto a los Estados Unidos no se reduce. La hipótesis de que a largo plazo las políticas de libre mercado iban a traer un proceso de convergencia de las economías recordaremos que ese fue uno de los argumentos fuertes hace 20 años a favor de la sustitución del TLC que todavía en un artículo reciente Krugman calculaba entre 3 y 5% la ampliación de la brecha de productividad entre México y los Estados Unidos a 20 años de suscripción del convenio perdón, del Tratado de Libre de Comercio. Tenemos una heterogeneidad estructural muy grande en donde no se genera suficiente en donde se genera más empleo donde se genera el peor empleo es decir, las pequeñas y medianas empresas tienden a generar más empleo que las grandes pero tienden a generar también empleo de menos calidad de menor nivel de remuneración frente a las empresas grandes en donde se genera empleo en términos relativos mejor que el otro no necesariamente quiere decir que sea un empleo con remuneraciones adecuadas o altas pero evidentemente la mayoría de las personas que trabajan trabajan en sectores que generan pocos ingresos bajos ingresos mientras que un sector más minoritario trabaja en unidades productivas en donde se genera un volumen menor de empleo pero las condiciones son en términos relativos mejores en ese sentido persiste la necesidad de diversificar el patrón exportador de América Latina y reducir la dependencia de las materias primas se han hecho diversos cálculos en función de las exportaciones qué componentes son basadas en recursos naturales y en diferentes graduaciones de alta tecnología una estimación sitúa hasta en 25% las exportaciones con alta tecnología voy a referirme más adelante a ese punto pero lo que se encuentra es una diferencia muy grande entre la trayectoria de desarrollo de los países asiáticos y la trayectoria de desarrollo de los países de América Latina pero inclusive ese 25% puede estar sobreestimado en particular porque el país que aparece en el contexto de América Latina con mayor diversificación productiva y más intenso en ciencia y tecnología es México pero en realidad estamos hablando en buena medida de actividades de ensamblaje tiene mucho que ver el peso de la industria automotriz pero en realidad son sectores que algunos califican como altos en intensos en alta tecnología pero una revisión más cuidadosa y minuciosa reflejaría que esto probablemente no es exacto América Latina tiene una participación muy baja en el proceso de generación mundial de conocimiento mientras otras regiones han avanzado muchísimo se utiliza, aquí es un indicador proxy que tiene muchos problemas que es el de las patentes porque sabemos que trae muchos asegúnes pero de cualquier manera América Latina pues anda alrededor del teníamos el 2% de las patentes mundiales en 90 subió a 3.5, bajó a 2.5 en el año 2012 en general el riesgo de América Latina no es convertirse en un importador creciente de tecnología en un importador creciente de conocimiento generado en otras áreas no somos como región un jugador importante en esta materia y hay muchísimo que hacer muchísimo que se podría mejorar para transformar el patrón productivo una de las razones de esto es el bajo nivel de la inversión si lo comparamos con los países asiáticos es abrumadora la brecha pero incluso veamos que América Latina no ha logrado recuperar en estos años el nivel que alcanzó entre 1970 y 1980 viene un bajón ha tenido una tendencia positiva hacia el incremento de la inversión la formación fruta de capital fijo pero todavía está muy lejos incluso de alcanzar los niveles que tenía en los años 70 y 80 luego la región recauda poco y mal en general fiscalmente hay una la existencia de muchísimas exenciones de un régimen de recaudación de evasión un régimen de recaudación insuficiente y los países que tienen una tasa de recaudación alta tienen una estructura tributaria que no necesariamente es la mejor tenemos así el caso de países como Brasil o Argentina que ya andan el 30, 32% del PIB en su capacidad recaudatoria pero su estructura recaudatoria es en muchos casos muy regresiva está sustentada esencialmente en impuestos indirectos hay un conjunto de exenciones y elusiones y esto nos lleva a la paradoja de que no solo se recauda poco y mal sino que también se gasta insuficiente y muchas veces se gasta mal por eso una de las diferencias centrales entre América Latina y por ejemplo los otros países los países europeos es el nivel de corrección del coeficiente de Gini antes y después de transferencias en el caso de América Latina ustedes saben que es muy limitado el nivel de corrección de desigualdades que se logra imponer después de impuestos y transferencias aquí pesa mucho también en los países de la OCDE el elemento de mayor redistribución después de impuestos y transferencias está constituido por las pensiones es un tema que es expresión también de la existencia de mercados formales de trabajo por otro lado la región sigue inserta en un estilo de desarrollo basado en el uso intensivo de la energía fósil las energías basadas de carbón podemos nosotros criticar lo limitado que significaron los objetivos de desarrollo del milenio muchas de las metas que se formularon y la región tuvo muchos problemas e incluso fracasos en el cumplimiento de dos ámbitos de las metas una tiene que ver con el asunto la muerte materna y la muerte infantil que es un asunto pero en metas referidas a medio ambiente la región tampoco alcanzó los resultados previstos si bien somos una región que tiende a no ser preponderante en la emisión de gases de efecto invernadero es decir, somos una región que tiene más consecuencias que causas no somos de los grandes emisores los grandes emisores pues son China y los Estados Unidos y el efecto aquí es mayor pero si hay una tendencia sostenida a incrementar la emisión de gases de efecto invernadero no pesamos globalmente como los grandes contaminadores del mundo porque hay unos competidores muy poderosos pero eso no significa que América Latina esté haciendo la tarea en materia de construcción de un estilo de desarrollo mucho más sostenible una vez que pase la cumbre de París veemos que compromisos hay pero la realidad es que en los OVM hubo una serie de compromisos en materia ambiental que la región no cumplió aunque seamos una región que esencialmente tiene que invertir en labores de adaptación más que de mitigación luego el otro elemento es que la región es una región con muy bajo nivel de integración económica tendemos como región a pesar menos en el mundo datos sobre el cual hay que reflexionar y al mismo tiempo tenemos un nivel de comercio intrarregional todavía muy bajo y menos aún de integración productiva es decir de generar bienes en la cual un conjunto de países intervienen en su producción un ejemplo muy conocido es donde un conjunto de países y economías europeas contribuyen con diferentes partes a la generación de los aviones en general nuestra integración productiva es todavía muy baja el tema de la integración que es parte del pensamiento original de la CEPAL es un tema muy relevante que merece volverse a poner sobre la mesa en la medida en que cada vez es más claro que el futuro de las estructuras económicas mundiales es una estructura de grandes regiones y el mundo tiende a articularse en ese tipo de alianzas en ese tipo de convergencias y nosotros nos estamos quedando muy rezagados y los países de América Latina en lo particular tienden más a buscar una integración individual en otros grandes espacios que a buscar y promover una política de integración mucho más intensa decía el expresidente Mujica al respecto dice y ya dejemos de creer que nos tenemos que integrar por razones históricas y por Simón Bolívar y esto nos tenemos que integrar por espanto dice porque si no nos integramos no vamos a poder ser jugadores con algún peso en la economía política internacional con base en la medición que ha venido trayendo la CEPAL ha habido una tendencia a la reducción de la pobreza fundamentalmente por el efecto Brasil que ha pesado mucho en la región pero esta tendencia a la reducción es una tendencia que hace rato ya se estancó desde el año 2011 prácticamente se ha mantenido desde el año 11-12 se ha mantenido estancada esta reducción ya no continuó y veremos que apuntan las nuevas mediciones una vez que se empiezan a sentir más los efectos de la desaceleración económica en la región no obstante hay que tener cuidado en solo valorar la reducción de la pobreza en términos porcentuales ese 28% del 2014 es más gente que el 29.6 del 2011 es decir el número de personas está creciendo la las personas que conforman las decisiones de CEPAL se encuentran en situación de pobreza o en situación de indigencia si bien si bien también medido conforme a las encuestas de ingreso gasto en América Latina hubo una tendencia a la reducción del coeficiente de Gini este sigue siendo muy alto y ya ustedes saben de esta polémica que hay de cuando las encuestas se someten a procesos de ajuste de cuentas nacionales o cuentas fiscales ya la historia es una historia un poco más compleja pero más allá de estos debates la reducción en los coeficientes de Gini de la región no han significado que la región deje de ser una de las regiones más desiguales del mundo o la región más desigual del mundo si hacemos esta clasificación y distribución regionales y por otro lado es importante analizar que la desigualdad la desigualdad son muchas desigualdades y en nuestra región hay todavía una desigualdad material muy importante por parte de las mujeres que no está reflejada en las mediciones tradicionales de pobreza porque las mediciones tradicionales de pobreza parten del supuesto de la distribución perfecta al interior del hogar y en realidad la distribución al interior del hogar no necesariamente es perfecta completamente equitativa y en ese sentido por ejemplo hay un tercio de mujeres en América Latina que no tienen ningún ingreso propio dos tercios tienen un ingreso propio pero estamos haciendo análisis de en qué medida ese ingreso propio es por lo menos suficiente porque tampoco puede ser que las mujeres en general reciben las que tienen ingresos propios tienden a tener ingresos propios muy bajos no necesariamente ingresos que les garanticen avanzar hacia la autonomía económica por otro lado conviene poner el acento en otras desigualdades particularmente agudas que hay en la región una es la referente a los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes entre pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes estas últimas fundamentalmente concentradas en Brasil y en el Caribe pero con presencia muy invisibilizada en los diferentes países de América Latina son pobrezas muy cristalizadas pétreas casi inelásticas al cambio en donde se concentra las formas más severas de la pobreza y en donde generalmente cuando hay momentos positivos en los que la población empieza a salir de condición de pobreza salen de pobreza en proporciones mucho más bajas miembros de los pueblos indígenas y miembros de las poblaciones afrodescendientes es decir el aumento y el descenso de la pobreza no se distribuye equitativamente en la sociedad y tenemos que hacernos cargo de estas desigualdades que se expresan en los auges y en las recesiones al mismo tiempo tenemos una fuerte tendencia a la prosiquidad del gasto público social y esto constituye una debilidad de carácter estratégico ¿por qué? porque el gasto social es más urgente en los malos momentos en los momentos recesivos en los momentos de crisis en los momentos de desempleo y es el momento en el cual hay menos el gasto social es decir el gasto social que podría ser una herramienta muy importante de carácter contracíclico y que permitiera otorgar condiciones de protección más amplias a las personas y a las familias cuando más lo necesitan pues sucede que cuando más lo necesitas es cuando se ven restricciones en el gasto o en muchas ocasiones recortes en el mismo esto me recuerda aquella famosa definición de Mark Twain sobre un banquero o sea que es un banquero alguien que te da un paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando llueve bueno el gasto social no puede ser solamente una protección cuando hay sol debe ser una protección efectiva cuando está lloviendo pero la prosiclidad del gasto social impide lo anterior ahora hay una muy importante articulación entre la coyuntura y la estructura y hay una mutua determinación entre unos y otros las decisiones de carácter coyuntural tienen implicaciones de carácter estructural y eso es muy importante es decir la manera como tú decides pongamos por caso el ajuste de una economía va a estar predeterminando muchas de las características que tenga posteriormente la fase de la expansión y se va dando un proceso acumulativo en donde hemos encontrado en Cepal que después de medidas de ajuste la economía y las finanzas se recuperan mucho más rápido de lo que se recupera la protección social cuando tú tienes una regresión en indicadores de carácter social su recuperación es extraordinariamente difícil por eso la posición de Cepal es estar permanentemente protegiendo el gasto social porque sabemos que las reducciones y retrocesos que hay en esta materia son posteriormente decisiones muy difíciles de recomponer y de reconstruir al mismo tiempo si tú desarrollas políticas de ajuste económico basadas exclusivamente en la idea de la estabilidad nominal vas a tener también una recuperación de ello es decir la manera como se ajuste la manera como se afronta los problemas de coyuntura tiene implicaciones en las dimensiones estructurales de lo económico y de lo social no son decisiones técnicamente neutras sin implicaciones en el modelo productivo y en el ajuste distributivo y esto hay que tenerlo permanentemente presente en ese sentido también nuestras sociedades requieren definir el tipo de competitividad que desean construir en algunos escritos hemos hablado en CEPAL de lo que es la competitividad espuria la competitividad basada en la carrera hacia abajo el race to the bottom entre menos impuestos menos regulaciones ambientales y peores condiciones laborales como el mecanismo a través del cual o de evaluaciones competitivas a través del cual se considera que se puede tener un mayor nivel de competitividad primero es un nivel de competitividad basada en el sufrimiento de las personas no es una cosa abstracta está basada en bajos salarios está basada en malas condiciones laborales en pobres expectativas de vida y en implicaciones ambientales muy importantes pero además todo el mundo hace lo mismo entonces parece que el punto hacia abajo es un punto que no tiene límite y siempre habrá alguien dispuesto a hacer algo peor que tú construir un tipo de competitividad basada en castigar los factores de costo es una perspectiva otro es basada en desarrollar las capacidades la innovación el contenido tecnológico el tejido productivo y en ese sentido América Latina ha avanzado muy insuficientemente en construir una lógica de ventajas competitivas dinámicas una lógica que lleve a desafiar las ventajas comparativas estáticas y construir las ventajas comparativas que te permiten un tipo de inserción diferente en la economía mundial y no una basada en presumir que tú tienes los peores salarios que tienes las más bajas regulaciones que regalas la tierra para que se impongan las empresas que la dimensión ambiental pues se puede negociar etcétera entonces los tres grandes pilares del desarrollo que son la economía lo social y lo ambiental son castigados severamente en estas lógicas de construcción de ventajas comparativas estáticas en ese sentido nos parece que hay que repensar a fondo la problemática del desarrollo económico en América Latina y el Caribe asumamos que la economía mundial nos ha expandido las proyecciones del 2015 se han venido rebajando sistemáticamente y hay un dato muy revelador el comercio mundial no está creciendo en una situación que hemos llamado que más adelante lo tengo pero voy a adelantarlo paradójica de un mundo con exceso de liquidez y falta de demanda del cuantito cuantito y si fue un proceso de inundación de liquidez sobre la idea de que esto iba a ser un elemento que reactivara la economía y en realidad los portafolios de inversión siguieron alimentándose de todos los mecanismos derivados de activos financieros entonces estamos en un momento en que la economía tiende a desacelerarse nuevamente el comercio mundial está estancado hay un exceso increíble de liquidez en el mundo los bancos centrales pues ya no pueden bajar de cero la tasa de interés o cercana a cero y las medidas tradicionales de reactivación económica estaban muy vinculadas a la utilización de la tasa de interés como el mecanismo de stop and go de la economía sucede que llevamos ya muchos años y Japón lleva muchos más en una lógica en que muy bajas tasas de interés incluso tasas cercanas a cero que son tasas reales negativas no se están traduciendo en un crecimiento de la inversión productiva en el caso de América Latina la situación de la región de América y Centroamérica no es en este momento tan dramática como la de América del Sur porque el gran crecimiento de la economía de América del Sur estuvo muy vinculado al gran crecimiento de la demanda en China en la medida en que China empieza a reducir su tasa de crecimiento esto se ha expresado de manera muy directa en las exportaciones de América del Sur en el caso de México Centroamérica y el Caribe es una región mucho más vinculada al ciclo económico de los Estados Unidos con sus implicaciones en comercio en reservas y en turismo siguen persistiendo grandes desequilibrios fiscales la situación en la Eurozona es una zona muy complicada persisten muy altos niveles de desempleo y hay un crecimiento esperado en 2015 del 1.6% que tiene fuertes implicaciones en la reducción del comercio global en el documento que nosotros llamamos Panizal se dio un dato que es muy revelador la Eurozona es un instrumento central del comercio mundial es más relevante en términos de los intercambios comerciales que China por ejemplo y en la medida en que la Eurozona se encuentra estancada eso tiene implicaciones sobre el comercio mundial muy agudas y muy profundas el otro tema central es la desaceleración en China que como sabemos ha venido disminuyendo y eso tiene un impacto muy fuerte en países exportadores de recursos naturales y aquí una noticia paradójica un poco triste porque decimos que la irrupción de China representó una enorme demanda para los países de América Latina particularmente los de América del Sur pero América Latina es solo el 15% de las importaciones chinas es decir ni siquiera América Latina es el gran exportador el cliente número uno de China pero un mercado de ese tamaño tiene por supuesto implicaciones muy importantes pero inclusive no es la región de América Latina en términos del abastecimiento por así decirlo de grandes recursos naturales chinos la región preponderante África y otras regiones del sudeste asiático y de Asia son muy relevantes en términos de lo que son las importaciones chiles y finalmente está terminando el quantitative easing en los Estados Unidos hay una etapa en Europa lo han prorrogado nuevamente pero todo esto está generando una situación de enormes complejidades en la volatilidad financiera junto con el anuncio de la tendencia a la elevación de las tasas de interés en los Estados Unidos que ya lleva rato el fly to quality y el proceso de depreciación de las monedas en el mundo pero muy para la economía a partir de este año aquí este es un dato de muchísima relevancia en donde se revela que el comercio mundial creció más que el producto en la posguerra pero esto en el último periodo ya no tiende a ser cierto inclusive Alicia Bárcena destacaba mucho que el nivel de crecimiento que tenemos medio de las exportaciones si ven en la barra a la derecha en el año 2012 y 2015 es el peor en 80 años en América Latina uno de los más bajos que se tuvo es sigue hasta acá el cuadro es que es muy largo es solo comparable a la caída de las exportaciones que se dio derivado de la crisis de los años 30 entonces pongamos atención a las enormes dificultades en términos comerciales que se están enfrentando como les decía tenemos exceso de liquidez y menor crecimiento de la demanda agregada después de la crisis y nosotros estamos trabajando una hipótesis sobre por qué hay este exceso de liquidez y falta de demanda dicho muy rápidamente tiene que ver con que el exceso de liquidez no se está destinando esencialmente a inversión productiva sino inversión especulativa y que la caída persistente de la masa salarial en la distribución del ingreso sigue siendo un elemento fundamental para explicar la pobreza de la demanda agregada a escala mundial y lo que tenemos es que los mecanismos financieros crecen cada vez más tenemos una tendencia a la refinancialización de la economía a la ultrafinancialización de la economía y en donde hay un desacople persistente con la economía real los activos financieros son cada vez más importantes que la economía real aquí pueden ver aquí pueden ver el dato lo que son los activos financieros fundamentalmente derivados las exportaciones el PIB mundial y la formación bruta de capital el mundo está enfrentando cambios tectónicos se está reorganizando la economía mundial se está reorganizando de manera geoconómica y geopolítica en torno a grandes bloques no necesariamente decididos en los órganos multilaterales horizontales como la OMC sino en lo que se llama el multilateralismo de élite tenemos una revolución tecnológica sin precedentes una tendencia a la desigualdad global grandes cambios demográficos fundamentalmente que tiene que ver con la presión del África en sus migraciones hacia Europa en el envejecimiento de las sociedades latinoamericanas y todos los dilemas que se derivan de la urbanización y una vulnerabilidad creciente frente al cambio climático la región por eso se encuentra en una encrucijada para construir un nuevo modelo de desarrollo basado en criterios de cambio estructural progresivo en un contexto económicamente más adverso en un contexto de recesión en un contexto en donde tiende a predominar el multilateralismo de élite y en donde el peso de las decisiones de los grandes países y las grandes nacionales en las grandes decisiones económicas es cada vez más fuerte por eso planteamos desde CEPAL construir una nueva ecuación Estado-mercado-sociedad un nuevo cambio estructural progresivo en donde haya igualdad con derechos libertades sostenibilidad ambiental un nuevo curso de desarrollo que requerirá una nueva coalición política y una nueva economía política para enfrentar los grandes problemas de la región y desde ahí contribuir a los debates mundiales muchas gracias muy bien muchísimas gracias maestro fue una excelente presentación me da mucho gusto parece que la CEPAL está de regreso bueno y los documentos fundamentalmente el pacto por la igualdad a la hora de la igualdad pacto por la igualdad el cambio estructural por la igualdad están disponibles en la página web se pueden bajar íntegros y ese ese no está aquí disponible en la fila el de Alicia Bárcenas no está aquí no es pero bien en mayo estaremos produciendo un documento donde muchas de estas ideas van a estar expresadas ya no tenemos tiempo para sesiones de preguntas y respuestas o cuantos nos quedan 10 minutos 10 minutos a ver la hora de la igualdad cambio estructural para la igualdad y pactos sociales para la igualdad le llamamos la trilogía de la igualdad